¿No se considera muy joven para dirigir la casa de alta costura más grande de Francia? ¿Se puede saber qué piensa hacer en su primer desfile? ¿Cómo se siente ahora? No puedo decir todo lo que siento, pero intentaré hasta el final hacerlo lo mejor posible. Eso se lo puedo prometer. ¿Cómo lo ves, señorita? Me encanta. No tengo por costumbre huir de las críticas. Señor Sunlock, no le comprenden. ¡Dejadme tranquilo! Solo quiero dibujar. ¿Qué ocurre? ¡Mete! ¿Lo tienes todo? Estoy solo. Yo siempre estaré a tu lado. Quiero poder dibujar. Quiero poder crear con total independencia. Intento expresarme, pero si me lo impiden, me muero.